¡Hola! ¡Muy buenas! Estamos en Minecraft en la serie de mods y vamos a continuar, que de hecho tengo varias cosas que comentaros. Lo primero es que el mod ese que comenté que me instalaría para que funcionase lo de los tanques y poder aquí meter agua, que es lo que queríamos hacer básicamente. Pues parece que ese mod en concreto no tiene la versión que estoy jugando, el 1.12.2. Tiene una versión más antigua, no se ha actualizado o lo que sea, entonces no puedo usar ese mod. Y he ido buscando otro y he encontrado el Open Blocks, que ya me sonaba también de hace tiempo. El Open Blocks, que es un mod que añade también, no sé exactamente qué añade, pero añade esto, ¿vale? Y esto es lo que quería yo. Tanques con los cuales podéis almacenar agua o fluidos varios, también fluidos de otros modos. Así que esto es lo que nos interesa porque así aparte, con esto podemos también almacenar cosas como eso que vimos del aceite de no sé qué, para hacer la motosierra, en fin, otras cosas. Entonces está bastante bien y me he puesto a mirar a ver cómo se hacía para meter una cosa, o sea, para hacer esto básicamente. O sea, tú tienes aquí un tanque con agua, ¿vale? Los tanques los he hecho, son bastante fáciles de hacer, si necesitáis oxidiana. He ido a buscar oxidiana, tengo unas pocas, tenía un poco, creo que cuatro bloques o seis bloques, no sé de qué. Creo que de algún cofre puede o de algo así, del inicio de toda la serie. Y pues me puse a picar un poco más, me hice un par de tanques, que de hecho creo que haciendo uno te haces dos en efecto. Y estos básicamente pues tú coges aquí una galleda con agua, por ejemplo, con lava, con el fluido que sea. Evidentemente creo que solo habrá para agua y lava, no creo que puedas coger así tal cual fluidos varios de otros modos. Pero en fin, ya ves que se va rellenando, entonces tú puedes tener el de este tope lleno si quieres. Está muy guay porque tú puedes meterle aquí el otro tanque y es como que el agua se divide, ¿no? Entre los dos. Evidentemente pues tienes aquí cierta cantidad de agua, o sea, como tiene más volumen, pues reparte. Eso está bastante guay. Y una vez rompes uno de los dos, se mantiene la cantidad que tiene el otro. Está bastante chulo porque así puede repartir un poco el tal. Le das clic derecho al otro y le vas poniendo lo que llevaba el otro tanque. A ver, es que lo hemos rellenado con el que teníamos medio lleno. Así que todo está aquí nuevamente. Y básicamente pues así funcionan estos tanques. Y el problema que tenía es que no sabía cómo meterle, o sea, cómo enchufar el agua dentro del aparato. Que es lo que me interesa, vamos, lo que quiero hacer. Entonces, he buscado historias y aquí tenemos los fluiductos que sirven para transportar fluidos. O eso es lo que aparenta, ¿no? Pero una vez tienes esto, no funciona. Entonces, bueno, ¿qué haces? Yo qué sé, he probado aquí, he puesto una palanca a ver si tenías que darle señal de reston, a ver si tenías que no sé qué, no sé cuántos. He visto que gente usaba esta herramienta, que es una herramienta también muy fácil de craftear, que la he hecho enseguida. Esto es tin. Tenemos 14 stacks de tin, o sea, no hay problema. La he hecho. Y esto lo que hacía antes era direccionar dónde querías que saliese el agua. Si quieres que salga por aquí, pues con esto de, o sea, marcar las entradas y salidas de tu vía, de tu bioducto esto. Entonces tú podías aquí meterle que saliese por aquí o por allá haciendo clic derecho. Pero ahora si lo haces, desaparece. Entonces no funciona como yo pensaba que funcionaba. Y la solución la he descubierto mirando por aquí porque parece ser que estos son los inputs y outputs. Y esto es lo que tú tienes que meter ahí para que funcione. Y es curioso, pero tienes que craftearlo, que la verdad no me lo pensaba, pero sí. Tienes que craftearte el trasto este y parece que esto tiene que ser pintado de algún color. O con cristal me vale, no, con cristal debería valerme esto. Entonces metemos cristal, vamos a hacerlo rápidamente. Esto no lo he hecho todavía. Vamos a hacerlo rápidamente. Era esto. Cristal, no sé qué más. Redstone era también. El cristal, he hecho un poco más de cristal. No, aquí no. Aquí. Un poco más de cristal. Entonces era, hostia, no sé, no sé cómo era. Espérate. Hay varios. Vamos a usar el simple, vale, porque tampoco, de momento no tengo que hacer nada súper importante. Luego si hay que hacer cosas más metódicas, ya usaremos alguno más experto, pero de momento pues tirándolo. Entonces hacéis esto, os hacéis un servo de estos. Y con esta cosa, que entrada corriente, podéis darle aquí y a meter el, el, vamos, el input. O sea, ahora el agua va a entrar por aquí y va a salir por aquí. Si esto no tiene nada, significa que sale siempre. O sea, que va en esta dirección. Si tiene un símbolo, pues quiere decir que de donde lo tiene, pues entra. No sé si me explico, creo que bastante mal, pero en fin, ahora lo entenderéis una vez hagamos lo siguiente. Esto se activa una vez tenga corriente. Entonces le damos aquí con la corriente de Redstone. Le damos con una palanca y como veis ya se activa. El agua ya empieza a fluir para abajo. Y aquí pues ya se llena todo esto. Se va generando todo. Ya se ha hecho, de hecho, instantáneamente la... Tenía ya puesto los ingredientes para hacerlo del aire comprimido. Y ya está. O sea, madre mía. Me ha costado, eh. Joder, se me ha costado. Tengo que instalar al final este, el Open Blocks. Y un otro, otra librería para el Open Blocks. O sea, si en total, para el puto, el Tech Guns este, el mod de las armas, he tenido que instalar 12 mods. Chaval, 12 mods. Madre mía. Y la mitad ni los uso o ni los usaré para nada. Hay una cosa curiosa de este mod también, del Open Blocks. Y es que podéis hacer como una especie de bañera de experiencia. Que puede molar bastante. Y puede que lo hagamos porque tengo mucha experiencia. Y puede que, pues, lo usemos para guardarla y tal, almacenarla. Vale, pues ya está. Ahora aquí tenemos agua. Podemos vaciar toda el agua directamente. Si es que queremos meter otro líquido, que está bastante bien. Además, esto lo usaremos para poder meter y sacar líquidos que nos interesen e historias. Así que me parece fantástico, la verdad. Muy, muy bien haberlo sabido. Y ahora, pues, ¿qué quería hacer esto? Era la munición para la arma esta. A ver si funciona. O qué hace esto. Power Hammer. A ver. Vale. Me cargo todo un Power Hammer de estos. O sea, un... Un chute de estos, de un tanque de estos. Y a ver qué hace. Ahora, ¿ha desaparecido o se ha vuelto vacío? Tenía seis en total. Así que está como aquí dentro, ¿no? Luego se... Saldrá, supongo. Y saldrá vacío. ¿Cómo va esto? Y esto ahora, ¿qué pasa? ¡Hostia! Vale, vale, vale. Pica muy rápido. Vale, vale, y con el click. Y esto tiene que ser para hacer daño. Sí, seguramente. Seguramente, seguramente. A ver, vamos a probar con algún bicho. O sea, tú tienes el click normal, el click izquierdo. Que sirve para romper tope rápido las cosas. Que yo supongo que con Piedra también funcionará. No es solo con... Mira el delfín. Está aquí intentando hacer de trucha, tú. De... Trucha, no. De... De salmón. Lleva bastante rápido. Bueno, tampoco muy rápido, ¿eh? Yo creo que con un pico de diamantes lo haces más rápido esto. Pero bueno, va bien. Yo qué sé. Tiene otro uso. A menos que no se ataque. Y para atacar... ¡Dios! ¡Diez! Tiene como poco alcance. Pero pega muy fuerte. El problema de esto es que no puedes... Uy, me han dejado cosas. Joder, tío. Qué situación más... No puedo quitar esto. Fuera. Esto, mira. Esto es lana gratis. Y la lana para hacer algún crafteo creo que se necesita. A ver, no sé si es que antes he fallado. Pero creo que no tiene mucho alcance esto, ¿eh? A ver, esos bichos. No, esas no... No les da, no les da. Había que calcular un poco el alcance de esto, ¿eh? Ahí no llega. Tampoco llega. Es alguien comprimido, quiero decir... Tienes que estar bastante cerca como para que te... Que dé resultado, ¿no? Tiene sentido. Lo problema es que te quedas quieto, tío. Mucho... Muy quieto. ¡Dios! ¡Madre mía! ¡17, tío! Quita muchísimo. ¡Buah, no le he dado! ¡Cómo se nota que tengo la protección, eh! ¡Cómo se nota la armadura nueva, tío! ¡Mira esto! Este resisto todo. Es que estoy obvia. Ah, está bien porque no hace falta recargar mucho para hacer daño. Con buen daño... O sea, que sin recargar mucho haces ya buen daño de base. Eso está bien. O sea, pues moda bastante la arma esta. Bastante versátil. El problema es que te quedas eso. Muy quieto. Y que no hace... Vamos a ir a coger las mierdas que han echado estos bichos. Porque soy un poco chino farmer, ya sabéis. Pero está guay, tío. Moda bastante. Moda bastante, bastante. Y está guay porque son armas distintas. No es la típica arma... No sé cómo decirlo. Que no tiene... Ataca y hace 50 de daño. Ya está. Pero no hace nada más. Estas tienen como animaciones. Y esto de espada a unos enemigos. Que le da más virilla al mod. Está guay. Está bien, guapo. Podríamos hacer todas las armas. Podría entretenerme y hacer todas las armas. Podríamos probarlo al menos. A ver si lo consigo. Tengo ya varias hechas, ¿eh? Me voy a dar dos. Pero puedo hacer más rápidamente. Recordad que tenemos muchos... Muchos de estos crafteos que son bastante simples. La metralleta, la escopeta de doble cañón esa... Y otras más cosas. Vale, llevo la arma. Llevo esta. A ver, que quería coger lo que me... No sé qué me habían dado. A botas y ya está. Mira, pólvora. Bueno, tampoco... Nada de otro mundo. El cuero sí lo necesito porque estoy pensando en mudarme. Como ahora tengo más mod y tal. Bueno, sí. Ojo. Otra cosilla distinta. Hostia. ¿De cuánto le he quitado, macho? Le he reventado de un golpe, tú. El pobre señor este. Bugback. A ver, a ver. Bigger boom. ¿Qué coño es esto? Bigger boom. Vamos a meter esto aquí. Coño. A ver. Catorce. Y ya está, señores. Nos hemos pasado el juego. Manzana. ¡Ay! Quita, bicho. Un poco de coal. Pues ya está. Vamos a... Por eso. Aquí estaba diciendo... Ah, sí. Disculpad. Vamos por partes que se... Me dio. Tengo demasiada información y me dio. Lo primero. ¡Joder, zombie! He desinstalado varios mods. Todos los de Jurassic Craft, Towncraft, algún otro, no sé qué. No sé cuál... Algún otro, vamos. Todos los de... Estos que no eran realmente necesarios y que también había bastante generación de mundo y bloques y cosas por ahí que tampoco eran innecesarias para lo que jugaremos. Pues los he desinstalado para no tenerlos y así puedes tener un mejor rendimiento, espero. ¿Vale? Y tengo pensado ahora mismo, como ahora pues al instalar, desinstalar mods e historias, pues todo este mundo que he generado está bastante regular, pues tengo pensado hacerme una mudanza bien rica e irme a, qué sé yo, a tomar por saco muy lejos y pues ahí hacerme las cosas ahí. Entonces he estado empezando a hacer estas mochillas que básicamente son unas mochillas que vosotros las ponéis en el suelo y podéis aquí meter cosas como un cofre. Realmente es más grande que un cofre porque el cofre tiene tres filas de nueve y este tiene cuatro filas de nueve que es bastante más. Una más, una fila más. Entonces os cabe más que en un cofre y eso está muy bien porque quiere decir que nos cabe todo el inventario que llevamos encima y quiere decir que los cofres los podemos más o menos enviar. O sea, cada cofre correspondería a una mochilla más o menos. Entonces simplemente lo he contado, me hago unas siete mochillas más o menos, puede que incluso con menos, con seis ya nos lo hagamos. Pero con siete mochillas debería ser suficiente como para llevar todo lo que tengo actualmente, todo. Todo lo que tengo, minerales, máquinas, todo, todo. Entonces lo que haremos será hacernos mochillas para llevárnoslo todo y por eso necesito cuero porque se usa cuero para estas. Cuero, lana, así que también es importante. Y como tengo eso, no sé qué era, espérate, como tengo las furestas que se transforma en lava esto, hay en lava, en lava imagínate, en lana, pues podemos hacer lana relativamente fácil si no conseguimos ovejas. Y luego pues un licote de hierro es muy fácil, hay de hierro de oro, es muy fácil de obtener. Lo más chungo es esto, el cuero básicamente es lo más jodido. Entonces vamos a ir a, vamos a dejar cosas e iremos en busca de cuero mientras, esto lo llevaba también, mientras, mientras, no sé qué decir ya, pero bueno. Eso, que iremos a buscar, que iremos a buscar, ¿dónde dejaba yo? Aquí, iremos a buscar cuero, ¿vale? Así de paso cogeremos también comida. Tengo por ahí plantadas las patadas, que quería, de hecho, coger esto y hacerme más huequecillos. Mirad, una araña. Ya que estoy fuera, mira, ¿veis? Unas patatuelas. Patadas, tío, una comida que va bastante bien. Restaura tres, se hace cultivo, se recolecta fácilmente. Haces bastantes, tío, de puta madre. Voy a meter aquí unos pocos, más o menos, hasta aquí. Esto también. Y patatas a gas. Si mientras vayamos para ahí y para allá, puede que esto se vaya. Es muy importante ahora, pero bueno, no, realmente no, porque ya está. No, no es importante ir o no ir lejos. Mientras se encuentre vaca, está atando y pa, da igual. ¡Ey, qué me ha dado! ¡Ey! Una potion vaca, a ver qué es esto. Poción de invisibilidad, toma ya. Uy, le he quitado, le he soltado sin querer. Vale, esto nos va a servir para casi nada. Pero bueno, la dejaremos por aquí, por el resto de cosas. Y bigger boom no sé lo que es. Yo supongo que será para meterle. Puede que sea un encanterio para... Por table tunneling device. Para hacer túneles. Hostia, ¿cómo va a funcionar esto? Es que hay un montón de cosas, tío, que seguro que, no sé, pueden facilitarme la vida mil millones de veces. Y no lo he hecho porque es que no he visto. Esto de llevar tantos mods suele pasar esto. No te das cuenta que tienes cosas que te pueden ir muy bien y no las usas porque no sabes que existen. Simplemente. Vamos a dejar cosas de estos, de los tanques. Esto podría llenarlos todos, ahora que lo pienso. ¿Cómo se hacía esto? ¿Y carbón era? ¿Puede ser? Creo que sí. Ahí, este es el carbón ese falso. Ya que tenemos mucha agua y energía y de todo, pues vamos a usarlo, ¿no? Digo yo. Digo yo. Y así veis cómo funciona, o sea, cómo se genera aquí todo. Las animaciones y tal. Ahí está. Y aquí, ¿veis la animación esta? Guapa, tío. Está bien hecho, tío. Se llena todo de líquidos. Se va aquí también. Ya está, ya este es el último. Vale. Muy bien. Pues perfecto, tenemos ya cinco más de combustible para esa cosa. Esto lo dejaremos por aquí también. Los textos. Esto lo voy a dejar aquí. No quiero llevarme mucho porque... Porque, ¿por qué no? Y debería llevarme también... Debería ir a explorar un poco y buscar en minas y dungeons e historias de estas, buscarme más cristales de estos. Esto. Esto. Buscar más de estos. Porque para irme, cuando lo lleve todo encima, quiero llevarme uno de estos, evidentemente. Así que me gustaría tener al menos este. Y ahora cuando vaya a cazar, pues también me gustaría llevarme uno de estos. Y si lo pierdo, pues ya no me quedará ninguno. Y me gustaría poner en contra de alguno porque es importante, tío. Llevaremos esta arma. Vamos a dejar esto aquí, esto aquí, esto aquí. Que son conductos, que es del mod. Esto lo podemos meter aquí a cocer. Mientras con el carbón. El carbón me da falta más, eh. Bastante más. Porque apenas tengo, tío. Para quemar y eso sí, pero si hay crafteos, que hay varios, y más historias, pues tendremos un problema. Por cierto, las botas que tenía estas no te daban la velocidad que me daban las otras. Y me las he vuelto a cambiar con estas. Que estas sí que dan la velocidad rica. Así que, pues eso. Y he cogido, eh. He cogido esto. El boot diamond. Que es, es el ore que se, que podía, ahora que, el ore que se nos ha desbloqueado, entre comillas. Al poder hacernos el pico de green shephyr pickaxe este. O sea, green shephyr pickaxe es el nombre del pico. Entonces, ahora ya podemos, pues, picar la, el, el diamante este de sangre. Y luego ya a partir de esto podemos ir picando y haciendo más cosas. Hay una de las, una de las, uno de los picos más tochos. Que se hace, a ver si veo el de este, el de este. Mira, ¿veis esto? Estas varas. Bien. Para hacer el pico, el infernal pico de, no sé, esta cosa bárbara. Que esto es un pico brutal que de por sí hace daño 102. Para hacerlo necesitáis varitas de estas. Y dos bolas infernales y un diamante y tal. ¿Vale? Muy bien. ¿Cómo se hace una varita? Se hace con el basic betel stick este. Que es bastante sencillo de hacer. Teniendo en cuenta que esto se encuentra a montones. Un void diamond. Que también es relativamente fácil de encontrar. Y bolitas de estas. Que, ojo con las bolitas. Cada una de ellas es, son cuatro blade rod de estas. Que tampoco es que sea muy muy difícil de encontrarlas. Es simplemente ir al nere y tal. Te expones a peligro, pero tampoco es muy complicado. Pero luego, uno, dos, tres, cuatro bloques. Bloques de diamante vacío de este. Y un bloque de diamante de sangre. El que tenemos. Todo esto para hacer una sola diamond infernal de estas. Y necesitas... Bueno, en fin. Esto es para hacer el equipamiento. Que debe ser rotísimo. Necesitas una, dos. Y luego, para hacer las varitas. Cada una de ellas. Necesitas seis. Así que seis y seis. Doce más dos. Catorce. Que es un montón de diamantes de esos oscuros. Y es una barbaridad, tío. O sea, una barbaridad. Madre mía. Madre mía, tío. Hostia, tengo muy poquita comida, eh. Total, que no lo vamos a hacer seguro. Seguro. Porque, bueno, no sé. Si hacemos alguna máquina rara para minar o algo así. Vete a saber tú si lo hacemos. Pero en principio no creo que lo haga. Porque es mucho curro, eh. Es mucho curro. Bueno, en fin. Vamos a ir, mira. Por ejemplo, por ahí. En esa dungeon. A ver si encontramos otra. Ojo con esas dungeons. Que algunas son absurdamente jodidas. De hecho, más que nada. Bueno, no. Da igual, da igual. Quería coger el gancho. Pero sin las botas. Eh. Correctas. El gancho. Te puede dar más mal que bien. Pero bueno. Es que estas dungeons, tío. Son súper bestias, macho. Están rotísimas. Tope grandes. Oh, una mariposa. Qué bonita. He dejado el mod de las mo-creators. Por un tema de ambiente. Es que ver bichos siempre mola, tío. Oh, no. ¿Eso qué es? Ah, vale. Es un bug. Vale, vale. Pensaba que era petróleo o algo así. No, no, no. Es que... Es que ahora, claro. Como he quitado el mod del Jurassic Crab y otros. Todas las menas. O sea, los... Los ores que había de esos mods. Coño, el Wither. Ah, he tocado una de estas plantas. ¿Estas son las del Wither? El Igneral. Estas son las del Wither. Vale, vale. Es bueno saberlo. Vale, esto yo es lo que quiero. Vacas. Vacas. Dame un poco de tal. Ahí está. Así me gusta. Cuero de rico. Mejor. De la mejor calidad. Coño, el tigre. Hijo de puta. Vete, vete, vete. Vete. Catorce. Doce. Venga. Un abrazo, tigre. Y dulces sueños. Y tú mueres. ¿Matemos más vacas por aquí? ¿Qué daba más cuero? ¿Qué otros bichos daban cuero? ¿Eso? No, ese no. Eso no era. Coño, aquí hay otra cosa, eh. Ah, vale. Eso ya sé lo que es. Es que hay algunas construcciones. Claro, evidentemente he jugado ya a estos mods. Y hay algunas construcciones que me suenan. Claro, está. ¿Y esto qué pollas es esto, tío? Está bien, está bien. Nivel 3. Skeleton Kodak. Corre. ¿Cómo se las pela? Va súper rápido. Level 3. Skeleton Kodak. Ha estado asesinado por Marrabi. ¿Por qué lo dice? Vale, esto es malo. Aquí no es un buen lugar para ir. Pero vamos a ir, vale. Quiero un diamante más. O sea, quiero una gema de esas. Ha surgido de la nada. ¡Oh! Level 1 Creeper Slime. Fantástico. ¡Coño! ¿Lueven? ¿Lueven del cielo? ¿Dónde spawnean, tío? Tiene que haber spawners por aquí. Porque esto no es normal. ¡Hombre! Vale, esto, esto no sé. Me da un poco de... Esto si lo pulso... ¿Me voy a quedar cerrado o cómo va esto? Tío, es que estas dungeons me da un poco... Mira, esto debe de abrir la puerta, ¿no? Supongo. ¿Eh? Pues no. Pues qué mejor manera que hacerlo así. ¡A la vieja usanza! ¡Dios! ¡Oh, Dios, no! ¡Decapitados! ¿En qué mundo vivimos? ¡Coño! Mira, la cabeza estaba ahí. Yo lo activo todo. A ver, cofres. Quiero cofres, tío. ¿No hay algún cofre por aquí? Me suena que había alguno. Estamos muy rotos, ¿eh? Ahora mismo. Teniendo en cuenta las armas que tenemos. A ver, por arriba habrá algún cofre. Si mejor me pongo... Yo también soy listo, listo. A ver, mejor me pongo esto aquí, ¿no? Para dar luz y luchar al mismo tiempo. Coño, ¿cuánta vida tiene? O sea, que lo mataba ya de un golpe. Claro, es que parecen slimes. Y los slimes, ¿sabes que tienen lo que es vida poca? Pues me lo parecía y pensé que también tenía poca vida, pero... Pero no. ¿Qué hago? Ah, este sí. Está muerto de un golpe. No entiendo. ¿Qué se dan bien? Ah, te dan slimes también. No, está bien. Te dan pólvora y slimes. Tiene sentido. Básicamente estamos viendo la creación de un slime procreando con un creeper. Y hacen este bicho. La naturaleza es sabia. ¡Hostia! Y esto es un... ¡Dios, que me lanza a mierda! Esto es un Smilodon. ¿Sabéis el Smilodon? El bicho ese de Ice Age. Que tiene unas... Vamos, el tigre de dientes de sable toda la vida. Madre mía, hay aquí un murciélago también. Venga, bichos. Pues ese tío se lo hizo con una araña y salió este bicho. Vale, no hay nada, tío. ¿Para qué he llegado tan arriba yo? Para nada. Y aquí no habrá nada por ahí en medio. Que me parece extraño, tío. Estas dungeons suelen tener algún tipo de cofre o alguna cosilla. Bueno, aquí no parece que haya nada más. Arriba tampoco parece que haya nada más. Y abajo es que ya hemos visto abajo todo. No había tampoco nada más. No sé. Pues nos vamos. Voy a pensar ahora, lo acabo de hacer, que es hacer cortes. Voy a pensar en hacer cortes siempre. Porque si no, se va desincronizando el sonido. Y se escucha bastante mal. Y cosas típicas que siempre suceden. Me gustaría que no suceda. Hostia, un... Un pajarillo. Pues no hay nada más, tío, por aquí. Aparte de gente medio muerta. No me parece haber nada más. Y cabezas volando y fotando. Joder. Pues nada, tú. Vamos a otro lugar. A ver si encontramos algún cofre. ¡Ey! ¿Más vacas? Más vacas. Pues a por ellas. ¡A por ellas! Igual un gatito. ¡Coño! ¡Dios! ¡Hyperactiva! Lo mejor es estar desde cerca y así no les das tiempo a que corren suficiente como para dejarse de ti. Pero con tanta hierba, me cago en... ¡Ven aquí! Cuando tenemos 11. Para hacer una mochilla se necesita 7 de cuero. Así que esto es para una solo. Lo que tenemos ahora. Bueno, tenemos un poco más en casa. 4 bloques. O sea, 4 de estos, creo. Poquito, eh. No, tampoco mucho. Y con mucho haremos... Podemos hacer 2 más con todo esto. Coño, un... Uy, pensaba que era una dungeon o algo. Pero ¿qué va? Parecía, eh. Tan cúbico y tan así hecho. Es bastante raro. No sé. Pues sea esto una rabín. Que sea el inicio de... No, no, no. No parece. De hecho es como un... Hostia, puede que aquí hubiese algún mod. Algún ore de algún mod. O sea, minerales de algún mod. Y que ahora por eso, al haberlo quitado, pues haya quitado todo también. Podría ser, eh. Es posible. Es plausible. Va, 18. Con esto puedo hacer... Con lo que tengo... Con esto y lo que tengo a casa... En casa puedo hacer 3 mochillas, creo. O sea, tendré 5. Me faltarán hacer 2 más. Me faltan unos 14 o 15 de cuero, más o menos. Ve ahí más vacas. Perfecto. A ver si lo puedo lograr hoy. Y así ya me saco esto. De por medio. Y me dedico a otras cosas. Eh, un arco nos ha dado. Hostia, no he hecho todavía ningún arco. Pero es que ni falta que hace. Eh, eh, eh. ¿Y este? ¡Zombie soldier! Este es más poderoso, eh. ¿Qué vosotros? Este no, este es un mierda. ¡Zombie miner! Muy bien. ¿Qué miráis vosotras? Pongo para aquí, pongo para allá. Si de paso también cogemos comida. Hemos bastante. Ven, ven, ven aquí. Y tú también. Oh. 23. Perfecto. ¿Vamos ahí o qué? A mirar si hay cosas. No es muy buen plan ir de noche, eh. Pero bueno. Dentro de nada, como ya llevamos un rato de noche. Supongo que saldrá el sol. No sé dónde está la luna. Mira, está ahí. Está a punto de salir el sol. Y ya lo tendremos, chicos. Lo tendremos. Tampoco hay muchos bichos. Y mira que tenemos el MoCreatus. Que esto debe ser de estos. No sé de qué mod es. Ah, mira. Del MoCreatus también. Pero iba a decir... El MoCreatus suele añadir bichos. Ah, esto también nos daba cuero, por cierto. Los caballos. Los caballos. Los tanto como objetos. Joder, cuánta vida tienen. No recordaba tuveis en tanta. Toma, hostia. Vale, hay que tener más. Hay que tener más. Estoy usando la espada buena, pero, eh. Para acabarlos fácilmente. Perfecto. Alguno todavía, ¿no? Mira, aquí está. Joder. 27. Vale, uno más. No, nos faltará todavía un poco más. Para ese, no quiero modestarle. Vale, que tienen mucha vida estos bichos. Los ENS. Y... Vete a saber tú lo que hacen. Hostia, un... Coño, este es el otro poblado. Aquí no he ido, ¿no? Este tiene... Tiene herrero. El otro que habíamos visto no tenía. O sí tenía. Vale, ¿y esto qué pollas es? Ah, vale, este es el... ¡Anda! Este es el laboratorio ese. Pero es como que se ha sobrepuesto esto encima del laboratorio. ¿Qué cojones, tío? Se ha hecho como... Pues entonces sí, sí es ese poblado. El problema es que se ha hecho como un poblado encima del otro poblado. Al haber quitado el mod. Es súper raro, tío. ¿En serio, tío? Sí, coño, ahí está nuestra casa. Yo creo que este es el poblado que veía. O puede que no. Hostia, no lo sé. O sea, como sea, vamos a mirar qué tenemos en la herrería. Y ya está. Fantástico. Grandes cosas. No puedo poner esta manzana tampoco. Porque esta es la que me ha tropeado el otro bicho. Joder. A ver, vamos a ir por ahí. A ver si tenemos algún cofre. Que creo que sí había alguno. Muere tu hostia. Ey, un pico de... Bueno, de hierro. A ver por dónde entramos. A ver si me deja usted... Bicho. ¿Esto daba algo con esto? Bueno, no sé. No quiero... Este te ataca. Este escupe las llamas estas. Joder, está lleno de estos bichos, mancho. ¿Qué pasa? Eh, eh, eh. Vale. A ver. Eh... Cofres, 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 cofres. Cofres. Joder. Ya empezamos con los bichos. Hostia, ¿cuánta oxidiana? Ahora que lo pienso. No hace falta ir muy lejos para... Para... O sea, no hace falta cavar para buscar la oxidiana. Aquí hay un montón. Lo demás es que aquí hay bichos. Y si cavas en el subsuelo, pues no hay. ¿No hay cofres, tío? ¿Qué sentido tienen estas dungeons si no hay cofres? Quiero mi cofre. Se supone que vienes aquí para... Pues para... Para buscar aquí tesoros e historias. ¿No? ¿O no? No sé, puede que sea la generación. Estos bloques que tienen esta flecha... Te hacen pegar un salto. Y está bastante guay. Hostia, esto también, mira, ya que estamos. A ver si tengo suerte y me da alguna... Alguna... Algún silex. Mira, ahí tenemos uno, dos... Perfecto. Porque lo necesitamos para hacer varios crafteos. Y así sí ya tenemos. Pues mejor que mejor. Ya que estamos de paso. Un poco de silex. Ya sabéis que la gravilla la podéis volver a poner y... Hostia. La podéis volver a poner y volver a intentar a ver si os tenéis suerte. O sea, todo esto puede al final transformarse en gravilla. Si vais intentando, evidentemente. O sea, en gravilla, perdón. En silex. Un poco matada, pero bueno. Podría hacer una torre. Se puede hacer. Muy fácil, ¿eh? Hacéis una torre. Metéis el truque ese de la antorcha. Y ya está. Se quita todo y conseguís. Mira, solo... Mira. Vamos a hacerlo ya que estamos. Y así lo veis. Aunque vamos a... Voy a caer y voy a hacerme daño. Bueno, lo haremos muy alto. Mira aquí. Uy. No debía morirme ni nada. Perfecto. Ya es cuestión de romper esto. Y meter una... Bueno. Espérate. Mejor hago algo con un pico o con algo distinto. Así está. Y en teoría deberías tener una probabilidad de que te sacara el silex. Pero hemos tenido bastante mala suerte. Bueno, pues nada. ¿Y aquí qué tenéis? ¿Qué tenéis, bichos? Estáis ansiosos por matarme. Pero no tenéis cofres, ¿cierto? Pues así me importa. Es bastante poco. Pues nada, vámonos. No hay nada aquí. ¡Mierda! No, ya lo pensaba yo. Que esto no iría bien. En efecto. ¡Me aspiro! A ver. Dadme alguna dungeon buena, tío. Mucha dungeon aquí, pero nada de cofres, macho. Yo quiero cofres. Pues mira que en esa que he ido, en la que, donde estaba, donde está mi casa, había como 4 o 5 cofres. Y no había ningún bicho, tú. Ningún monstruo ni nada. El sentido del justo. Y ese, es que también es muy grande eso. Y me da un poco de tarde. Madre mía, qué huecos. Todos estos que veis, esto oscuro. Todo esto que parecen bugs. Estos que antes había bloques. Y ahora han desaparecido. Mirad el minimapa cómo se ve. Qué guapo, tío. Desde arriba. Y pues esto todavía es más grande, eh. Mira. Entraremos por aquí. O por aquí. Ovejas. ¡Oh! Cofres. Vale. Vale, 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 vale. Ya está. Ya hablamos. Ahora hablamos. Chiquita bicho. Quites. Lo he visto muy grande, tío. Pensaba que era un gigante o algo. Pero no, no. Era un bicho común y corriente. Todo se hace así, señores. Lo siento, pero... Esto va así. Los esqueletos creo que son los únicos que pueden alcanzarme. En tema de velocidad. El resto no. ¡Ay! No tengo más. Puta. No tengo suficiente. Hay un montón de espacio. Pero bueno, si genero... O sea, si borro bastante de... De la oscuridad. Ya limito mucho el número de bichos que me salgan. Entonces está bastante bien. Y como soy prácticamente inmune a todo... Porque estoy chetadísimo. ¡Madre mía, cuánto bicho! Pero por Dios, ¿qué os ha pasado? ¡Madre mía! Hay que llevar aquí una de las super armas del... Del mod ese, eh. Transfixion. Hay algunos que se mueren solas. Transfixion y todo. Pasad, pasad. Entrad aquí. Hay que hacer estrategies, señores. Y lo mejor de este mod, sin duda... Es el hecho de que podáis consumir el... O sea, de poder consumir automáticamente, por así decirlo, la comida. Esto para mí me parece fantástico, tío. ¡Onda! Mira, lo ha matado él. Esto es lo que me pasó el otro día. Se mataron entre ellos. Coño, ¿qué pasa? Lo que pasa es que aquí me van a ir saliendo. Porque hay un montón. Voy a quitar cosas. Esto fuera. Esto fuera. Vale. Tú que me das algo. No dan nada estos bichos, eh. Puede que te den, bueno, alguna cosa extra. Pero aparte de... De lo que da el bicho en sí típico. O sea, la araña, pues ojos de araña. Hay historias de estas. No dan nada en especial. Bueno. A ver aquí que tenemos. No tenemos ninguno. Estoy buscando los... Las joyas, las gemas esas, eh. ¡Oh! Aquí hay dos. Quitamos esto. Matamos bichos. Y lo cogemos. Y nos lo llevamos. Me lo tanqueo todo. Todo todito. Joder, que putos... Que persistentes. Dejadme... Espacio. Dejadme estar. Dejadme vivir. Cuarto fuera. Cogemos este otro. Vale, ya está. Vamos a mirar esos otros. Lo que había. No, este... Lo hemos mirado ya, este, ¿no? Creo que sí. Ya está. Había tres solo. Bueno, ya está, pues. Bueno, ya está. Ya tenemos lo que teníamos. Lo que queríamos. Perdón. Lo que teníamos, ¿no? Lo que queríamos. Quiero ese cuero también. Coño, 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 coño. Vale, está bien, está bien. Oh, no. Pero han destruido el cuero. Puta, tío. A ver si tenemos bastante. De 27 eso es bastante. Vamos a ir para casa a ver si encontramos alguna otra vaca. Ya veis que estamos bastante rotos. Bastante duros. Es que la armadura que tenemos es más fuerte que la de diamantes. Fijaos que llegamos al tope de armadura y aún no tenemos las botas de esta armadura. De esta armadura. Así que en principio podríamos todavía ser más fuertes, ¿eh? Y recordad que esto es solo la gema verde. Todavía nos queda la armadura de color. Oh, que asco los putos gosanos, tío. He visto dos. Puto ascazo me dan. Oh. Todavía tenemos los diamantes esos de sangre que hacen otra armadura más poderosa. Con los cuales podéis hacer otra armadura. Los de vacío que todavía podéis hacer otra más poderosa. Y luego faltan unas gemas lilas que creo que te dan el sumum de las armaduras. O bueno, esa que es como una combinación de todo. Que es como Dios santo. Yo no sé exactamente si añaden algún bicho super poderoso. Pero yo os lo digo que con esta verde ya nos bastamos. Ya somos prácticamente invencibles. Pero bueno, como lo que me gusta de este juego. En este caso de este mod. De esta serie que estoy haciendo. No es en sí el matar bichos o el ser poderoso. Sino el hecho de hacerme las armas. O sea, me da igual todo. Solamente quiero hacerme armas. Y por eso mismo pues me da igual que los bichos no me maten. De hecho, mira, mejor tú. Así no tienes tantos problemas. De todas formas me han matado ya, ¿eh? Antes de que empezara a grabar. Me mataron una vez. Estaba en las minas. Claro, es que al inicio también suele ser más difícil. Al inicio si entras en uno de esos lugares. Estás muertísimo. Pero muy muerto. Muy muerto. Ahora ya porque estamos bastante bien. Pero claro. Uy. Vale, pues ya está. Pues tenemos aquí. Volto a poner otra, tío. No lo sé. Vamos a hacer varias mochillas. De hecho, si podemos hacerlas todas, haremos todas. Ay, nos faltará gana ahora. No puede ser. No tenemos 11. Vale. Ya está suficiente. Y... Sí. Y esto. Vale. Tenemos dos hechas. Nos nos falta hacer cinco. Entonces, metemos esto por aquí. Metemos esto. No. Esto por aquí. Esto por allá. Y hacemos tres. Vale. Ahora no tengo más espacio. Esto lo quitamos. Y esto lo podemos quitar también. Vale, ¿veis? Aquí bien puestas. Nos faltan hacer dos más y ya está. Con esto... ¿Cuánto tengo aquí? Tengo tres. ¡Oh! Tengo siete más. Ay, es verdad. Vale. Pues con esto y una más y hacemos las que necesitamos. Y ya está. Ya lo tenemos hecho, señores. ¡Pim, pam! Toma gasitos. Claro que sí. Sí. Ay, ¿qué hago? Ah, puta. Espera, no puedo... Tengo que hacer una primero y después esto. Así, sí. Pues ya tenemos todas las mochillas. Ya podríamos mudarnos si queremos. Pero antes quiero hacerme... Quiero probar de hacerme, que sé, un par de armas más o así. Bueno, hoy lo dejaremos ya. Llevamos ya bastante. Vamos a dejar el vídeo por aquí, pues. Y en el siguiente haremos más cosillas. Haremos ya alguna otra arma. Puede. Y puede que nos vayamos. No sé si hoy o... O sea, en este vídeo o en el siguiente vídeo. O en el siguiente del siguiente. Nos iremos un poco de expedición. Y buscaremos nuestro verdadero hogar. Vale. A ver si... A ver si resulta. Así que nada más. Hasta aquí el vídeo. Pues sí. Nos vemos. Vale. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.